Oye, Drake, ¿no pensarás dejarme solo con el bebé? No pasa nada, está dormido y no pretende hacer niñera la próxima vez. ¿Y qué pasa si despierta y comienza a llorar en un rato? No soy músico ni sé cantar. Ya pensarás cómo arreglarlo. Adiós. Drake, espera, yo... Te necesito. Tranquilo, tranquilo, ya está. Yo puedo hacerlo, cálmate, todo está controlado, el niño está dormido, mi catapulta ya casi está, el bebé no está. ¡El bebé no está! ¡Bebé, ¿dónde te metiste? Contesta, Max, ¿dónde estás? ¡Ay, no! Esto es muy malo. ¡Alto! ¡Ay, escucho un llanto! ¡Ay, es el mío! ¡Oh, quizá esté en la cochera! ¡Contesta, bebé, contesta! ¡Max! ¿Estás aquí? ¡Ay! ¿Cómo voy a encontrarlo? ¡Ah, ya sé! ¡Toc, toc! ¡Toc, toc! ¡Responde, Max! ¡Ya sabes lo que sigue! ¡Se dice quién es! ¡Ay! ¿Qué te pasa, Josh? ¡Los bebés no hablan! Necesito que me ayuden, le hablaré a Drake. Ustedes pasan como en 20 minutos. Bien. Sí. Gracias. Voy adentro. Claro. ¿Drake? ¿Por qué hueles a pañal mojado? Porque le quité uno a un niño. No lo recuerdas porque nos dejaste abandonados. ¡Ah! ¿Igual que tú dejaste a Josh abandonado por venir? Esto es muy diferente. Porque él fue el que quiso y no quería que... Pues... No molestes. ¡Drake, por favor! ¡Contéstame! ¡Ay! ¡Me urge que contestes! ¡Ah, Drake, yo! ¡Ay, estúpida grabadora! ¡Drake! ¡Estoy asustado! ¡No puedo hacerlo solo! ¡Ya busqué por toda la casa! ¡El niño no responde al toc-toc! Yo creo que tal vez... ¿Qué fue eso? ¡Ayuda!